¿Qué hay gente de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Bernard y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy, como pueden ver, en su pantalla tenemos a Lady Tsunade para hacer su correspondiente review, fascículo número 10 de la colección de Naruto Shippuden de Planeta de Agostini. Vamos a poner la figura a un lado, vamos a ver el fascículo, sin perder tanto tiempo. Ayer en la review de Spider-Man me la pasé hablando y no quiero que pase tanto con esto. La princesa de Tsunade. ¿Quién es quién? Acuérdense ya, es extraño de estas reviews. El póster. Ahora está bueno, un póster con solamente esta imagen, solamente me parece que poner más personajes como que no garpa, en mi opinión. Y los datos adicionales. No hay nada más que ver. Versículo número 10. Parece mentira que ya estamos por el fascículo número 10. En fin, sacamos todo. Dejamos nada más que la figura. Como pueden ver, vamos a hacer el acercamiento. Vamos a mostrar la base. Base Tsunade, la voy a remover. Más cómodo manipular la figura así. Ven que la figura se puede parar sin la base. Y ahora vamos a verla detenidamente. La verdad que creo que dije en uno de los videos anteriores, no tenía pensado comprarla, no tenía ganas de comprarla. Pero vi el review de Javier Antonelli, la verdad que me encantó como él enseñó bien los detalles de la figura. Y eso fue lo que me hizo decidir comprarla, ya que me pareció que no era tan fea como pensé que era. Y es que resulta que es una de las mejorcitas figuras, digamos, en lo que respecta al rostro. Sabemos que en esta colección, viste, hemos tenido problemas con el rostro con varias figuras. Pero esta figura no es el caso. Está muy bien lograda. Los detalles de la figura están impecables. La parte de los tobillos no tiene problemas de pintura, que es una parte que tiene problemas varias de las figuras de esta colección. Ahí tiene el collar del cuarto Hokage, creo que era. Discúlpenme si no me acuerdo bien. Pero los detalles la verdad que me encantan. Esta figura me ha gustado, realmente. Si no me equivoco, esta ya es la segunda figura femenina de la colección, después de Sakura. Vamos a verla bien. Está buenísima esta figura. Y ya llegamos a la número 10. La próxima figura sería la primera edición especial. Aunque, bueno, no se ha dicho que sea una edición especial el Kurama. O sea, nosotros pensamos que es edición especial porque es más grandecita que las anteriores. Pero hoy el amigo de Mix Unboxings y Reviews nos notificó que el precio del Kurama iba a seguir siendo de 210 pesos. Así que no va a salir más caro. Eso va a estar bueno. Va a estar bueno para comprarlo repetido. Yo lo voy a comprar repetido. En fin. La acabo de comprar esta tarde a la señorita Lady Tsunade. Fui a un caso de revista donde compro casi todas las figuras de Naruto. Y de paso fui a ver si habían traído las figuras de Spider-Man y no la trajeron. O sea, la que conseguí yo ayer, gente, la conseguí de puro ojete. Y les cuento, no sé si les conté en el video anterior. Que cuando llego a la terminal ayer de Córdoba, entro al kiosco a buscar a Tsunade y la veo, levanto la mirada y veo que estaba el Spider-Man al frente mío en una especie de estante aparte. Vieron que a veces los kioscos ponen como si fueran una especie de reja afuera del kiosco para enganchar algunas revistas. Bueno, el Spider-Man estaba enganchado y estaba justo al frente mío y yo no me había dado cuenta que estaba al frente mío. Lo vi de pedo, así que fue una cosa de pedo. Y le pregunté a la chica del kiosco si tenía otra figura de la Spider-Man y me dijo que tenía solamente una. Una lástima. Pero yo calculo que esta semana sí o sí tiene que estar saliendo en todo el país definitivamente. Porque la chica del kiosco a mí me dijo que la semana que viene, no la otra, ya tenía que estar saliendo el Capitán Amariga. Así que yo calculo que esta semana la gente de Salvat se dejará de hinchar las pelotas y sacará por fin la colección a todos lados como debe ser. En fin, bueno, quería decir eso porque todos me preguntan de esa colección. En fin, bueno, esta fue la figura de Tsunade. La verdad que es una muy linda figura. Una de las más lindas me parece. Me sorprendió bastante. Me pasó lo mismo con la figura del... Me pasó como con la figura del pingüino. Una figura que no quería y que me terminó sorprendiendo. Mañana o pasado o en la semana voy a traerles un video especial donde vamos a hacer una especie de resumen con las 10 figuras de Naruto. Las primeras 10 figuras de la colección. Nos falta rato todavía, nos falta como 60 figuras para tener todas las figuras. Así que las primeras 10 figuras las vamos a traer en el próximo video haciendo un resumen de cuál fue la figura que más... En mi opinión, cuál fue la más linda, cuál fue la peorcita, cuál fue... En fin, vamos a hacer el resumen. Y bueno, esperemos llegue el kurama pronto también. Así que bueno, sin más que decir, esta fue la review de la princesa Hokage. Así que espero les haya gustado. Si te gustó el video, por favor, suscríbete. Poné me gusta y hacé clic en la campanita de abajo. Porque así te va a... ¿Cómo es esto? Te va a avisar una notificación de que yo subí un video nuevo la próxima vez. Así que bueno, sin más que decir, los dejo y nos estamos viendo en un próximo video. Chau. Chau. Chau.